En Tabasco, de los 676.983 usuarios de Comisión Federal de Electricidad, incluyendo hogares, comercios e industrias, más de 400.000 personas presentan adeudos a la pared estatal, lo que indica que un 60% de los tabasqueños que consumen electricidad no tienen sus recibos de luz al día, según cifras de la pared estatal y del Instituto Federal de Acceso a la Información. El presidente del Colegio de Economistas de Tabasco, Julio César Cabrales de la Cruz, afirmó que la solución al movimiento de resistencia civil pasa necesariamente por la reasignación de tarifas eléctricas justas, mediante una reforma energética estructural y la renegociación de la deuda. Señaló que el gobierno estatal y la federación deberán negociar esquemas de pago para dar facilidades a los usuarios a través de reducciones del 50% de la deuda y plazos para abonar periódicamente. Cabrales de la Cruz consideró que el acuerdo solidario compensatorio por Tabasco, que terminará el próximo 28 de noviembre, fue un paliativo para atender el tema de la resistencia civil, pero no fue suficiente debido a que se requieren ajustar las tarifas eléctricas de manera permanente y no por medio de convenios seccionales y aportaciones gubernamentales. Las altas tarifas de luz en Tabasco no solamente pegan la economía de miles de familias tabasqueñas, sino que frenan el desarrollo del sector empresarial y obstaculiza la llegada de nuevas inversiones al absorber el 40% de los ingresos de la iniciativa privada, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Omar Medina Espinosa. Con información de Heriberto Villegas, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.